Es la poca cosa que me llena de orgullo Es la poca cosa que merece mi atención Encontrarme con amigos una reja Acabando una reja como debe ser Acabullando de la cosa de la vida Recodando como algunos ya no están Haciendo un azarito en cualquier lado Es nuestra forma de disfrutar Más de mil kilómetros, no vale importar Cuando lo juntamos, te vas a llenar Diga el espíritu, diente que te despertas De alta caja queda, ni revento ni respeta ¡Oye, oye, oye! Dejo de ser una canción que habla de amigos Híjate bien que te decimos la verdad La vida es demasiado corta Para aburrirse de la rutina semanal La vida es demasiado corta Para aburrirse Más de mil kilómetros, no te ven importar Cuando lo juntamos, te vas a llenar Día y espíritu, diente que te de verdad De alta caja queda, ni respeto ni respeta ¡Forgonión! 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 ¡Forgon! 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 Un olor a tierra de las fábricas de afuera El progreso ya dejó su aroma a buen cerebro Busca bajo una salida y doce horas para no pensar San jerueva que está avanzada, san jerueva que va a tratar En una ciudad que crece bajo lo que ya fue Toda una visita y lugar En una ciudad que crece bajo lo que ya fue El progreso para los que quieren más capital Sueños nuestros que solo sirven para llenar Esta crisis cíclica, verso cruel por demás Mierda que ayer nos dieron, mierda que hoy nos darán En una ciudad que crece bajo lo que ya fue Toda una falta y doce horas para no pensar Oh 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 A veces la marginalidad gana posición en donde lo debe estar A veces lo antisocial nos gana la cabeza de puro cabeza nomás Eso de la maraña, de problemas a cargarlo Y ahora en mi le terminas con todo y batia para variar Todo te cae mal, porque también te cae bien De la suficiencia de alienación, de la suficiencia de perversión A veces nos mamamos mal y el odio juega el truco con nuestra amistad A veces lo antisocial nos gana la cabeza de puro cabeza nomás Y la vida siempre da revancha haciendo lo que sabemos Cautivado por el dulce vicio sin pretender salir Las coales ya siempre están ahí De la suficiencia de alienación, de la suficiencia de perversión ¡Gracias! 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 Kachando y bebiendo agua y gusto dejando que la ronda no se ve o hace a ningún lugar Nada que hacer porque acá nadie hace nada y es lo que hay dicen que es lo que hay pero vos te quedas esperando no a que el pase Y vos te reís de las cosas que pudieron salir Si a vos y a mi nos cagaron desde un principio Solo porque, solo porque Por cada golpe, por cada decepción Por aquellas miradas al vacío que hoy ya no está Nada que hacer porque acá ya hay llenada Y es lo que hay, dicen, y es lo que hay Pero vos te quedas esperando, no a qué pase de gol Y vos te reís de las cosas que pudieron salir Si a vos y a mi nos cagaron desde un principio Solo porque, solo porque Solo porque No, 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 no No, 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 no Pero vos te quedas esperando, no a qué pase de gol Y vos te reís de las cosas que pudieron salir Si a vos y a mi nos cagaron desde un principio Solo porque, solo porque No, 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 no